Que tal y como lo habíamos anunciado, aquí no se configuraba ningún tipo penal, el juez analizó todas las piezas probatorias y obviamente el pensamiento de la menor, lo que diga la menor, la madre, los medios de comunicaciones y perdones, que si una persona va a hacer o pudo haber hecho, eso no constituye un tipo penal. Y al amparo de la justicia dominicana, hoy el juez que ha presidido la audiencia ha actuado de manera correcta porque ha actuado en apego a toda la normativa procesal. El Estado de Derecho ha sido respetado y Andrés Castillo ha sido puesto en libertad pura y simple. ¿Y qué sigue ahora? No hay caso. ¿Cuándo podría irse a casa? En el día de hoy o mañana, dependiendo de cómo no hay caso, ya no existe el caso, el caso se termina. Pura y simple. De acuerdo.